Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mi Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve conmigo Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Quiero ser tu acompañante Y cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Si me da la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga Nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Como tú me miras Dele A抱 histories T up T Gracias.